¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les habla su servidor Edrey para presentarles el nuevo curso de Ray3D Creando Escenarios Cartoon en Maya, sin duda uno de los cursos más completos que hemos publicado hasta la fecha. No es un curso básico, pero si cuentas con los fundamentos de Maya lo podrás seguir sin problemas. Cubriremos varios temas como son el modelado de la casa, detalles y accesorios, creación de UVs para cada objeto, así como tips para agilizar esa tarea. Cubriremos texturizado utilizando diversas técnicas que permitirán lograr buenos resultados en poco tiempo y serán de mucha utilidad para texturizar directamente en Maya en tiempo real. Posteriormente, ya teniendo todo el modelado y texturizado completo, aprenderemos a utilizar Maya en cloth para complementar la escena con ropa en movimiento. También agregaremos plantas y pasto dinámico, es decir, que reaccionará al viento de igual forma que la ropa. Aprenderemos tips para complementar e integrar el fondo de la escena para finalmente configurar la iluminación y obtener el render final con Metal Ray. Como plus, aprenderemos a crear el render final también utilizando Arno. Como vemos, hay mucho por cubri. Comencemos.